Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Wallah y es que Wallah va a realizar cambios nuevamente a su cashback y es que era obvio que Wallah no podía mantener ese 5% de cashback en todas las compras, era simplemente insostenible y fue bueno mientras duró, ahora el cashback de Wallah ya no es tan bueno, sigue siendo bueno pero ya no lo es tanto y en este video vamos a ver esos cambios que va a tener para los meses de marzo y abril y aquí podemos ver el siguiente banner que dice tu lanita vuelve 5% de cashback en supermercados, apps de delivery, apps de transporte y peluquerías o salones de belleza recordemos que el cashback de Wallah comenzó siendo un 5% en todas las compras ¿no? eso era genial y era el mejor cashback que había en el mercado pero obviamente es algo insostenible, algo que ninguna institución financiera puede sostener porque es bastante y entonces hace dos meses realizó cambios al cashback en donde ya no era el 5% en todas las compras sino que solamente aplicaba para supermercados, apps de delivery y apps de transporte, no sé si ustedes recuerdan de hecho les voy a dejar esos videos aquí en las tarjetas del video para que recuerden esos videos en donde ya hablamos sobre el cashback, sobre las limitantes y también vimos los términos y condiciones, en este video no vamos a ver nada de eso porque los cambios son bastante significativos y se pueden ver de una forma mucho más simple, ya entrando a la página oficial de Wallah ya nos encontramos con la nueva realidad que dice te devolvemos el 5% de tus compras, el cashback va a seguir en 5% pero con una gran limitante que vamos a ver que dice el cashback que tanto ama regresa renovado todos los martes y viernes en Wallah el año pasado comenzamos con un cashback que era del 5% en todas las compras después hubo cambios y el cashback fue del 5% solamente en unos cuantos comercios y ahora el cashback vuelve a cambiar pero solamente va a estar disponible en martes y viernes así que si ustedes quieren seguir teniendo ese cashback recuerden realizar sus compras en martes y viernes y dice aprovechalo en supermercados, apps de delivery, apps de transporte, peluquerías o salones de belleza entonces no cambian las categorías lo que si es que ya no va a estar disponible todos los días solamente martes y viernes y aquí podemos ver la nueva vigencia del cashback como les digo no vamos a ver los términos y condiciones no vamos a ver los límites, ¿por qué? porque eso ya lo vimos en el canal si ustedes quieren conocer un poco más sobre lo que es el cashback y los términos y condiciones recuerden visitar el video que les dejo aquí en las tarjetas donde hablamos punto por punto de todo el cashback de Wallah y dice ¿cuál es la vigencia de la promoción del cashback del 5%? la vigencia del programa inicia a partir del 1 de marzo del 2024 y termina el 30 de abril del 2024 dos mesesitos con este nuevo cashback cashback que sigue siendo bueno porque sigue siendo un 5% pero que ya va a ser solamente los días martes y viernes y en categorías seleccionadas como ya lo sabemos y como viene siendo desde hace 4 meses supermercados, apps de delivery, apps de transporte, peluquerías o salones de belleza entonces déjenme aquí en los comentarios que opinan sobre este cambio ¿se lo esperaban? ¿no se lo esperaban? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿les gusta el banco Wallah? ¿no les gusta el banco Wallah? déjenme aquí en los comentarios todo lo que opinen yo los voy a estar leyendo y nos vemos en un próximo video